Pues hoy queremos darles una noticia que aunque es muy gratificante, también nos llena un poquito de nostalgia porque nos despedimos de un gran amigo, de un gran compañero, él es Francisco Cáceres, quien ha decidido seguir creciendo profesionalmente y de verdad que con muchísimo, muchísimo orgullo nos da muchísimo gusto contarle al público que él fue aceptado a Harvard con una beca para poder estudiar y eso nos llena de mucha, mucha emoción para ti. Gracias, gracias, gracias. A toda mi familia estoy re emocionado por esta nueva etapa. Sí, voy a Harvard a estudiar una maestría en administración pública y política con mi intención de poder contribuir al mundo, de poder hacer periodismo con sentido, periodismo que pueda ser parte. Yo como miembro de diferentes comunidades como minorías por ser inmigrante, por ser latino, por ser gay, quiero trabajar por todas estas personas a través del periodismo y qué emoción que poder ir a Harvard es una locura. Claro, y a propósito de eso, ¿qué se siente ser admitido a una de las universidades con mayor privilegio a nivel mundial? No me lo creo, la verdad es que yo, es una de esas cosas que uno dice, bueno, voy a intentarlo, nada pierdo con hacerlo, sí puedo decir que le di todo mi esfuerzo y luego recibir la aceptación y encima de eso, una beca es una gran beneficio. Muchas felicidades. Ahora, Francisco, durante tu recorrido aquí en Telemundo te has destacado por tus entrevistas, lo has hecho iniciando, por supuesto, como un experto en cine, algo que estudiaste en España, el cual te llevó a conocer grandes personalidades y viajar por varios lugares, nos los presentaste a todos ellos. ¿Qué te parece si recordamos algunos de estos momentos memorables? Por supuesto, y creo que tengo que comenzar con el primer día que estuve acá en los estudios de Telemundo y que estaba nerviosísimo con Azucena Cierco, eso fue en 2012, ha pasado el tiempo increíblemente y luego también he tenido tantos viajes maravillosos desde Hong Kong, Río de Janeiro, ahí está, ese fue el primer día que no sé si van a lograr ver mi cara que estaba, porque tienen que tomar en cuenta, yo nací. Pero miren, yo nací en Santa Ana, en El Salvador, venir a una cadena internacional es un sueño que jamás pensé que iba a ocurrir y Telemundo me ha dado tantas oportunidades, estoy tan agradecido con esta compañía y encima de eso, poder viajar por el mundo, como les decía, conocer a tantas celebridades, ir a los Oscars, a tantas premiaciones y luego estar en París con Tom Cruise, estar en Río de Janeiro con Ryan Reynolds y tantas decir con Sandra Bullock, que es una de mis favoritas, eso ha sido un gusto y lo que sí les quiero decir, ahí está, bueno, con The Rock también en Hawái. Y luego el año pasado el trabajo que hicimos durante la pandemia y entrevistar a personalidades como la vicepresidenta Kamala Harris, al doctor Anthony Fauci, a Alexandria Ocasio-Cortez, que fue lo que me motivó a decir, esto es lo que quiero hacer con mi vida, es el propósito de lo que yo quiero, ahí están esas entrevistas. Y quiero terminar pues agradeciéndole nuevamente a la cadena, a María López Álvarez, que me contrató acá en Telemundo, a mi manager Raúl Mateo y a todos ustedes, muchísimas gracias familia, los quiero un montón, a toda la gente que está en casa, mi compromiso es con ustedes y seguiré trabajando por todos ustedes, muchas gracias. Muchas felicidades Francisco, que te vaya muy bien y que mantengamos el contacto, muchas felicidades querido.